¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar, ¿vale? No tiene fecha de salida Pero supongo que llegará este año No creo que tarde mucho, el juego es maravilloso, tiene unas animaciones Y unos efectos y todo bastante bonito Me gusta un montón, me gustan los gráficos del juego Son bastante cartoony Pero muy animados, muy frescos, tío Está muy bien Materia oscura, Supernova, Mercury Me gusta un montón, que cute Vamos a jugar esta ¿Pero quieres más ahí? Espérate, ¿qué es esto? Porque toque... Select Team Stats Anda Support, daño, vida Vale, que sea full daño Este Entrando en lobby Pero, escúchame Entiendo que controla uno solo, ¿no? Bird Planet Vale, lo típico Pasando un poquito de los textos Ya sabéis cómo va el tema, ¿no? Cuando saquen la versión final Ya los leeremos tranquilamente En español, espero Ajá ¡Uh! ¿Eso qué es? ¿Como un arco de sangre? Vale, ¿esto qué es? ¿Una bomba? ¿Esto me hace daño a mí? No creo, ¿no? ¿Por qué no explota? Ah, mira Puedo cambiar de personaje Supongo... Ah, vale Supongo que eso... Entiendo que si lo toca el enemigo Explota, puede ser Vale, tenemos un dash Podemos cambiar de personajes Vale, ok Pero haré un poquito a todos El comandante es un perrito, tío En fin Este juego es increíble Ehm... Dificultad La invasión Voy a poner medio Porque no sé jugar Ehm... Ready to play Vale Vamos a darle cañita, ¿no? Está dibujado a mano este juego Le tengo mucha admiración A los juegos que están dibujados a mano Es muchísimo trabajo, ¿eh? Vale, vamos a darle caña Mi personaje es... Esta no es Mi personaje es como muy... Equilibrada, ¿no? Está lleno de furros Putos fur... Vale, está bien Parece un anime occidental, ¿verdad? O sea, una serie de animación occidental ¿Se le dice anime también a los occidentales? Supongo que sí, ¿no? ¿Estos quiénes son? ¿Los malos? Buah, tienen toda la pinta de malos Mi atención, por favor Please stand up Ciudadanos de planeta pájaro Voy a darle skip, ¿vale? Voy a saltarle un poco a las conversaciones Ok, puedo... Vale, apunta solo Me gusta eso, ¿eh? ¿Me ha dado? Creo que no, ¿no? Hostias Tiene cooldown el arco O sea, que no puedes spamear Estoy llorando ¿Será un mundo semiabierto? Vale, luego iré cambiando de personaje ¿Puedo sprintar con la R? Con el gatillo de RT ¿Por aquí hay algo? Ah, otra... Vale ¿Hay mapa o algo? A ver No A ver, ¿qué es la bomba? Ralentiza a los enemigos cercanos Se explota violentemente Cuando... Ah, cuando la golpea el martillo O el arco Pues... Tengo un martillo también Wow Dios, tiene mucho cooldown todo, ¿eh? El dash tiene un montón de cooldown ¿Vale? El dash tiene muchísimo cooldown, tío Creo que igual El truco es ir cambiando de personajes A lo Genshin Para recuperar las... Los CDs Vale Tiene pinta, ¿eh? De que tienes que ir cambiando de personaje Para pillar los CDs Eso es un parry, creo ¡Qué guapo! Eso y pro, ¿no? Mola, tío ¿Qué es eso? Meteorito encontrado Uy, el combate no está nada mal Es bastante frenético Hay muchísimos enemigos Cambiar entre personajes Es súper rápido Súper cómodo No me disgusta para nada Un buen combito ese Vale, ¿me curo o algo? Heart piercer Infrecuente No Me equivoco Claro, este es especialista En dar hostias Vale, bombito Hecho ahí Esto no sé muy bien Qué hace Atraer a los enemigos Y tal Me fui al escenario Sin querer ¡Oh! ¿Qué es esto? Hello there No me comas ¿Qué me ha dado? Me ha dado medio orito Pero común Y este árbol Qué lindo, ¿no? Vale, ¿ya no están los enemigos? No Uf, me mola este El de las espadas Me mola un montón ¿Esto es un cambio secreto? No Esto es vida, ¿verdad? Sí Si hay que ir cambiando Personaje de cooperativo Tiene que volar un montón Backstab ponía ¡Coño! Chúpate esa Bobo Me encanta, tío Vale, ¿qué hace? ¡Ah! ¡Lo congela! ¡Qué guapo! Vale Este mola un montón Este es muy Bupe Buen combito ese Otro meteorito Tal Vale Y recoges la vida Con quien le hagas falta Por ejemplo A este le falta vida A este Está muy tocado ¿Esto qué es? 200 de escudo Ok Me gusta el dash De este personaje Lo congelas Habrá mejoras O sea Podrás mejorar El arco Las habilidades Y demás Buen Ese ataque Es increíble Esto Carga Un parry ¿No? Sí Eso es un parry Vale Tenemos moneditas Arriba Para algo serán Supongo que algún tipo De progresión Ahí están Habrá voces en este juego Espero que sí Están escapando Coño Hablando de voces Gigaput Como mola ¿No? El diseño De todo Tío Vale Muévete No me dejas No me dejas Hacer el dash Tío Vale Dios Vale Creo que me lo cargaré Con esta Dios Es que no le he quitado Ni el escudo Todavía Vale No Es que El dash Tiene demasiado Calldown Es exagerado El calldown que tiene Vale Sal Es que no Te lo juro El calldown Tiene demasiado Calldown Igual es un problema Eso ¿Puedo levantarla? Amigo Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Un poquito No Si pongo doble bomba A ver Hostia Lo que Escudo 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 Oye Este personaje Puede evitarlo todo Casi todo Oye Como le rompo el escudo Hermano Tardo 20 años En romperle el escudo Dios Tardo muchísimo En romper el escudo Mierda Mierda Pégarle con este Que es el que más pega Tío No Utilice mal el rayo Vale Creo que ya Ya no tiene escudo Duro ¿Eh? Vitalidad Común Hay que aprenderse bien Los cooldowns Y todo ¿Eh? Se pone como el Genshin Un poco Relájate Relájate Me gusta mucho el arco Tío Es muy seguro Vida Vale Más vida Ah Me Lo tiré mal Ese ataque está guapo Este también Porque los permastunea Vale Camino por allí Camino por la izquierda Muchos caminos Tío No puede ser Otro de esto Tío No tengo el rayo No tengo el rayo Vale Ahora sí Vale Toma Toma compito Vida Súper tocado este Lo tengo en la shit total Otro meteorito Bueno A veces yo creo que es hasta conveniente Que te mate al personal O sea que te lo tumben Y le levantas Y ya está ¿No? ¿Por dónde es? Es por aquí arriba Había un caminito por aquí Pero Por el agua No ¿Por dónde es? What? Por aquí volvemos al mismo sitio ¿No? Sí What? ¿Por dónde es? Vale Me encontré Coño Soy tontísimo Me han curado entero ¿Por qué? Buenas Jerez Coño Vamos Vamos No Sale ahí Es que Él tiene mucho Gol down El puto dash Tío Esta está rota Porque puede bloquear Absolutamente Todo Sácame de aquí Vale ¿Qué rota está esta? Vale En cooperativo Tiene que ser muy divertido Combinar Los ataques Entre todos Tiene que estar guapísimo Tiene que estar guapísimo Este me encanta Porque les hace daño Además Stunea Y me permite hacer daño Extra Por ahí Por ahí Un camino Vale Por ahí Eh Secretillo Quiero saber para qué son los cristales Podréis mejorar los personajes fuera de la partida Estaré muy bien O así viene megaboss Bubble lady ¿Dónde están los chicos? Boss froggy Este es el verdadero boss del juego O sea Del mapa Toma Es inmune a eso Coño Buenísimo el rayo Que nos meten perma Stun Fase 2 Coño Cuidado 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 Dargaña Cuidado Fase 3 Esta no me acaba de gustar mucho Contra este boss Ah Que ha caído este ya Vale Le levanto Atentos Vulnerable ¿Por qué? Hostia Que ha caído el otro ya Me ha puesto Me está poniendo hasta arriba Atentos Ya está ¿No? Me ha pegado Una paliza Bull rush Incrementa el daño del dash Y la duración del stun Incrementa el cooldown del dash Me ha pegado Una puta paliza No tiene ni sentido Vale Ahora Habrá algún tipo de progresión El perrito es súper lindo New enemies in story mode Ah New game plus Nuevos enemigos En el modo historia Vale Mejorar equipamiento ¿No? ¿Cómo lo hago? Ah mira Tienen slots Todos ellos Por ejemplo En la arquera Puedo poner esto Incrementa el daño crítico Más 50% De daño crítico O 3 al ataque básico Porque tienen como niveles 6 de poder de habilidad 6 de daño básico Call down Probabilidad crítica Basic attack Esto es mejor para él ¿No? Ah que todos tienen diferentes gemas No las comparten Parece Ataque básico Está muy bien Poder de habilidad Vida Me baja el call down Del rayo Eso es increíble ¿No? Vale O sea Sí Y los cristales Los va subiendo de nivel Pero no sé cómo Exactamente Regenación de vida Ataque Probabilidad crítica Basic attack Esto es buenísimo ¿No? Más basic attack Y basic Eso es la polla Tío Bueno entonces ahora Pegas mucho más Mira Y bajas el call down Del rayo Bastante ¿No? Claro Ahora hago mucho más daño Que antes A ver Capítulo 1 Disponible en el juego final A ver Déjame Empezar otra misión Para ver cuánto Cómo es comparable El daño que hemos subido Uh Todo el loot Que hay ahí El pajarra Cómo se mueve Da todo el miedo Que sí Que ahora vienen Los enemigos Y nos atacan Y no sé cuánto Venga Se nota que haces más daño A ver con la arquera Voy a parar con ella ¿Dónde voy? Ah era por arriba ¿No? Aquí Vaya hostia Le acabo de dar Buah Cómo se nota el daño Ahora Puta que sí se nota Se nota que flipas Además meter crítico No veas lo que pega ¿Eh? Nada de loco Lo que pego ahora No tiene sentido Me la han tirado al suelo Me he calentado Ahí he fallado Help me Ahí está Tiene demasiado Goldown el dash Pero bueno Habrá que bajarlo Con gemas y demás Chicos Go fight Fantastic Me ha gustado un montón Hay que estar pendiente De la versión final Es muy divertido Y con amigos Tiene que ser Maravilloso Espero que os haya gustado Dejad un pedazo de like Y nos vemos Chao